e iniciamos entonces ya estoy por el lado del derecho y lo primero que hacemos como estamos por el lado del derecho es tejer la disminución central ignoramos todos los marcadores de inicio simplemente los vamos a pasar de una aguja a la otra aunque si quieren contar está como nuestra vuelta número uno de vueltas cortas lo pueden hacer pero nuestra guía son los marcadores punto de inicio se desliza y el resto de mis puntos los tejo en punto de derecho cuando me topo con un marcador lo paso a mi aguja derecha y continuó mi recorrido y voy a tejer hasta que me falten tres puntos para llegar a mi marcador central que es este ya estoy tres puntos antes de mi marcador central y lo que vamos a hacer es una disminución con inclinación hacia la izquierda para eso el primer punto lo paso sin tejer el segundo punto lo paso sin tejer regreso los dos puntos a mi aguja izquierda y los tejo juntos de derecho por atrás el punto que sigue lo tejo de derecho el marcador lo paso el punto que sigue después del marcador lo tejo de derecho y en los próximos dos puntos hacemos una disminución pero ahora con inclinación hacia la derecha para eso tejo los dos puntos juntos de derecho normal que de esa manera ya tenemos disminución central esta disminución central la vamos a hacer siempre que estemos por el lado del derecho independientemente del recorrido de las vueltas cortas ok ahora vamos a iniciar con nuestra primera vuelta corta y lo vamos a hacer tejiendo todos los puntos que están antes del marcador iniciamos en mi caso yo tengo 1 2 3 4 5 puntos ok ya los tejí mis 5 puntos el marcador ya no lo necesito lo vamos a quitar y en el punto que sigue hacemos nuestro primer giro de vueltas cortas para eso la hebra de nuestro hilo la vamos a pasar para enfrente el punto que sigue lo deslizamos sin tejer volteamos nuestro tejido por el lado del revés una vez que giramos el primer punto lo vamos a pasar sin tejer y el resto de los puntos los vamos a tejer en punto de revés hasta encontrarnos con el primer marcador de vuelta corta el marcador central se desliza y continúa tejiendo en punto de revés ya estoy nuevamente en mi marcador por el lado del revés lo primero que hago es quitar el marcador la hebra pasarla para enfrente de mi aguja izquierda y repito lo mismo saco un punto giro el primer punto de mi aguja izquierda lo paso sin tejer a mi aguja derecha regreso de la hebra hacia atrás y continúo tejiendo en punto de derecho ahora voy a tejer en punto de derecho hasta llegar a mi marcador central para realizar la misma disminución de hace un momento entonces inicio derecho 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 recuerden que nos tienen que quedar tres puntos antes del marcador central ya estoy en mis tres puntos y realizó la misma disminución deslizó deslizó regreso los dos puntos y esos dos puntos los dejo juntos de derecho por atrás punto que sigue lo tejo de derecho marcador central lo deslizó el primer punto que está después del marcador central lo tejo de derecho y en los próximos dos puntos voy a realizar mi disminución recuerden que se tejen dos puntos juntos de derecho ya está nuestra disminución central y ahora voy a tejer en punto de derecho hasta encontrarme con el primer marcador donde voy a repetir exactamente lo mismo que hice en el primer marcador que andaba por aquí recuerda dejo primero todo de derecho cuando llegó al marcador lo retiro lo primero que hago es pasar mi hebra para enfrente de la aguja izquierda y ahora sí saco mi punto sin tejer regreso la hebra giro y antes de iniciar a tejer necesito deslizar el primer punto de la aguja izquierda a la aguja derecha y continuar tejiendo en punto de revés este punto de revés o esta vuelta la vamos a llevar hasta encontrarnos con el primer marcador que tengamos de vuelta corta como estamos por el lado del revés no hacemos disminución central el punto simplemente lo des el marcador perdón marcador central simplemente se desliza y continuó hasta que me tope con mi marcador ya llegué nuevamente a mi marcador lo primero que hago es quitarlo el hilo por enfrente de la aguja izquierda deslizó un punto sin tejer paso la hebra para atrás giro deslizó el punto inicio a tejer en punto de derecho la hebra obviamente la paso para atrás porque voy a tejer en punto de derecho y tejo hasta tres puntos antes del marcador central aquí repito la misma disminución deslizó 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 regreso los dos puntos y los dos los dejó juntos de derecho por atrás un derecho deslizó marcador marcador central recuerden un derecho y disminución dos puntos juntos tejidos de derecho y tejemos hasta encontrarnos con el marcador aquí me voy a seguir tejiendo ya no se los explico estoy llegando al último marcador estoy por el lado del derecho y el lado izquierdo de mi tejido ok y hago exactamente lo mismo quito marcador hebra hacia enfrente deslizó el punto hebra hacia atrás giro la hebra pues ahora está enfrente obviamente deslizó un punto y continuó mi recorrido en punto de revés del otro lado casi al final de mí de mi hilera pues también me queda solamente un marcador ok y repito mi vuelta corta estoy llegando al último marcador que me queda ya no tengo marcadores de este lado ya no este es el único estoy por el lado del revés quita el marcador y repito mi vuelta corta la hebra por enfrente saco un punto regreso la hebra para atrás giro con la hebra aún en frente deslizó un punto regreso la hebra para atrás porque ahora voy a tejer en punto de derecho aunque ya estoy por el lado del derecho ya no hay marcadores tejo hasta llegar los puntos antes me faltan tres puntos para mi marcador central y disminuyen es que son deslizó tejo juntos de derecho por atrás un derecho deslizó marcador un derecho disminución 2 puntos juntos de derecho y como ya no tengo marcadores pues continúo tejiendo en punto de derecho hasta llegar al final al llegar al final de este recorrido giramos y tejemos todos nuestros puntos en punto de revés de esa manera finalizamos con las vueltas cortas ya tejí mi vuelta por el lado del revés ya me encuentro nuevamente por el lado del derecho y hemos terminado con las vueltas cortas y más o menos así es como luce si se fijan va subiendo a partir de los cinco puntos nuestro tejido como que crece un poquito y se ve una una subida ok eso es por las vueltas cortas y lo mismo del otro lado como lo iniciamos a partir de los cinco puntos pues aquí tiene como una curvita que va para arriba es una curvita muy leve solamente tejimos poquitas vueltas cortas pero esto marca mucha diferencia en la terminación del gorrito en la parte final que sería la parte de la nuca aunque en esta parte vamos así todavía aquí va la carita y aquí todavía faltan disminuciones ya sin vueltas cortas pero si se fijan aquí pues crece crece un poquito esta parte nada más la nuca del bebé y aquí pues ya queda parejito ok ahora lo que sigue es continuar tejiendo en punto jersey derecho por el lado del derecho revés por el lado del revés y vamos a continuar con las disminuciones pero ahora estas disminuciones las vamos a tejer por el lado del derecho y también por el lado del revés y vamos a tejer hasta que tengamos una medida aproximada de 17 centímetros ok sin contar esta esta orillita esta pretina o bastilla desde aquí vamos a medir 17 centímetros esta medida es para las dos tallas ya tejí en punto de derecho me faltan tres puntos para llegar a mi marcador del centro y aquí las disminuciones no van a cambiar vamos a tejer lo mismo deslizamos dos puntos sin tejer los dos puntos los regresamos juntos y los tejemos de derecho por atrás el punto que sigue lo tejemos de derecho el marcador se desliza punto que sigue se teje de derecho y los próximos dos puntos los tejemos juntos de derecho por atrás ya tenemos nuestras disminuciones por el lado del derecho vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final al llegar al final de nuestro recorrido tejemos el último punto giramos y vamos a tejer ahora en punto de revés hasta que nos queden tres puntos para llegar al marcador ya estoy llegando tres puntos antes de mi marcador y aquí vamos a hacer nuestra primera disminución por el lado del revés los próximos dos puntos los vamos a tejer juntos en punto de revés y los tomamos normal como tejemos en revés ya tengo una disminución el punto que sigue se teje se pasa el marcador punto que sigue se teje ok ahora para la disminución de este lado giramos por el lado del derecho la hebra la pasamos para atrás y ahora vamos a pasar dos puntos a la aguja izquierda uno por uno ok y la disminución la vamos a hacer tejiendo esos dos puntos en punto de derecho por atrás una vez hecha este esta disminución regresamos el punto a la aguja izquierda giramos nuestro tejido para continuar tejiendo en punto de revés ok la intención de girar y hacer la disminución por el lado del derecho es para que siga teniendo nuestras disminuciones la misma inclinación ok porque seguimos queriendo que la inclinación de esta disminución sea para la derecha y la de la derecha pues sea para la izquierda y esa es la manera más fácil en que no perdemos secuencia aquí si se fijan se ve cómo se inclinan igual a como cuando las tejemos cuando estamos por el lado del derecho ok eso es todo lo que hacemos cuando pasamos por el lado del revés esas dos disminuciones y el resto del tejido pues lo seguimos haciendo igual aquí voy a tejer toda mi vuelta en punto de revés hasta llegar al final al llegar al final giro y tejo de derecho hasta hacer las disminuciones que corresponden por el lado del derecho y continúo tejiendo de derecho llegó al final giro y por el lado del revés repito las disminuciones que acabamos de ver ok y todo esto lo vamos a seguir haciendo disminuyendo puntos por el lado del derecho y por el lado del revés hasta que tengamos la medida que necesitan llegado al final de mi recorrido ya tengo 17 centímetros de largo y hemos llegado también al final lo único que nos resta ahora es cerrar todos los puntos de esta parte todos los puntos que tenemos en las agujas y estarán estaremos dándole forma ya a nuestro gorrito ok una manera de cerrar estos puntos es con gancho sin sacarlos de las agujas agujas y por el lado del revés entonces como yo tengo agujas circulares voy a dividir mis puntos aquí donde está el marcador voy a jalar el cable para igualar mis puntos los puntos se pueden cerrar como ustedes quieran si quieren cierren los y después simplemente doblan y cosen su pieza pero la forma que yo les voy a mostrar es para que el cierre de puntos quede muy parejito y no parezca que tenemos una costura ok entonces ya se supone que tenemos el mismo número de puntos en cada aguja vamos a cerrar con la ayuda de un gancho el hilo es el que viene de la madeja no lo he cortado pero si gustan lo pueden cortar solo dejen el suficiente que ustedes calculen que les va a alcanzar para cerrar puntos ok lo que yo voy a estar haciendo es tomar un punto de la aguja de enfrente un punto de la aguja de atrás y cerrarlas con el gancho iniciamos sacó un punto de enfrente sacó un punto de atrás y con el gancho paso hebra por esos dos puntos y lo dejo ese punto en mi gancho ok y voy a hacer lo mismo con los próximos puntos procuren no llevarlos tan a la punta porque se nos pueden salir ahí está voy a tomar el punto de enfrente el punto de atrás los voy a sacar juntos ahora tengo tres hebras en mi gancho voy a pasar hebra por las tres me sigue quedando un punto en mi gancho y repito un punto de enfrente un punto de atrás saco los dos puntos cuando me quedan tres hebras paso hebra por los tres y de esa manera mis puntos se van cerrando van quedando parejitos y me ahorro tener que cerrar puntos y después coser ok nada más que los puntos no los vayan a sacar torcidos como sacan el de enfrente saquen también el de atrás saco uno saco el otro y cierro aunque voy a continuar igual por todos los puntos que tengo en mis agujas recuerden que tienen que ser el mismo número de puntos para que el cierre quede parejito y aquí les voy a mostrar ya que avance un poquito más cómo se ve esta costura por el lado del derecho y por el lado del revés ya avance un poquito más con el cierre de mis puntos esa es la costura que va quedando por el lado del revés y por el lado del derecho nos queda una una costura muy parejita al terminar de cerrar los puntos nos va a quedar una sola hebra aquí en nuestro nuestro gancho jalamos un poquito cortamos el hilo y nuestro gorrito ha quedado terminado aquí voy a hacer solamente un nudito después ya remataré mejor ok entonces esta es la costura la única costura que va a tener nuestro gorrito por el lado del revés y así por el lado del derecho que queda una costura muy parejita y la forma de nuestro gorrito pues es esta aquí en la parte de abajo yo no voy a hacer nada porque recuerden que este gorrito es para tejer un mameluco pero eso lo vamos a ver en un próximo vídeo por lo pronto este es el resultado final de nuestro gorrito les voy a mostrar ya por último cómo tejer el cordón mi cordón lo voy a tejer con agujas de 3 y medio milímetros y es un cordón que se teje en la técnica icor para eso vamos a montar tres puntos en nuestras agujas como yo tengo agujas de doble punta voy a recorrer todos mis puntos hacia la otra punta en dado caso de que ustedes estén tejiendo con agujas rectas después de montar sus tres puntos van a tener que tomar su otra aguja y pasar los puntos uno por uno a su aguja izquierda lo que necesitamos es que el final de nuestro hilo siempre nos quede del lado izquierdo cuando iniciamos a tejer ok como yo tengo agujas de doble punta pues para mí va a ser más fácil nada más estar deslizando mis puntos pero otro tipo de agujas tienen que tejer y regresar los puntos a la aguja izquierda ok entonces vamos a iniciar con nuestra vuelta número uno tejiendo los tres puntos en punto de derecho 1 2 y 3 termino de tejer mis puntos y recorro mis tres puntos a la otra punta y vuelvo a tejer tres puntos en punto de derecho recuerden mi hebra siempre me queda del lado izquierdo ok y siempre tejo del lado derecho en punto de derecho nunca giro ni tejo de revés tejo de revés tejo 1 2 3 puntos 3 puntos recorro y repito tres puntos en punto de derecho 1 2 y 3 cualquiera que sea su técnica vamos a continuar de la misma manera hasta que el cordoncito mida el doble de lo que mide está esta pretina en mi caso la circunferencia de esta pretina es de 30 centímetros entonces voy a tejer un cordoncito de 60 centímetros o el largo que cada quien necesite y de esa manera pues ya tenemos el cordón listo para cuando terminemos de tejer nuestro mameluco estos hilitos que sobran pues los vamos a esconder con la ayuda de una aguja los escondemos por todo el interior del cordoncito me dio mucho gusto haber estado con ustedes les recuerdo que esta es solamente la primer parte de nuestro mameluco ya tenemos el gorrito terminado en el vídeo que viene pues les indicó cómo retomar puntos y cómo repartir los puntos para tejer el canesú muchas gracias y nos vemos hasta la próxima